Dime tú si entiendes lo que va a pasar Quizás mientras te mueves poco a poco lo descubrirás Olvida las preguntas que hay mucho que inventar Hablando pierdas tiempo y acércate algo más Solo apagues la luz Te hace falta verte cada vez más No puedo adivinar Que carabones y te empiezo a tocar Solo apagues la luz Solo apagues la luz Si quieres dame alguna idea Dime qué te gusta más Y deja que me pueda Arriba, abajo y más allá Solo apagues la luz Te hace falta verte cada vez más No puedo adivinar A ver, a ver lo que pienso No puedo adivinar No puedo adivinar No apagues la luz Si te empiezo a tocar No apagues la luz Todas aquí Todas son de mí Todas son de mí No puedo adivinar No puedo adivinar No puedo adivinar No puedo adivinar Todas son de mí No puedo adivinar No puedo adivinar Gracias por ver el video